No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la vida Solo es una disculpa el momento, que el tiempo se acaba y todo se termina Se vino fumando y correndo, yo sigo oscilando, de París no volverá Y siguenos, y siguenos, de Zacata Que vaya guapa la ceja, que el mundo es partida, buena discoteca Que vaya guapa la ceja, que el mundo es partida, buena discoteca La tiro con las manos arriba ¡Arriba! 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 Por ese público yo sí me canto, así que me voy a salir para abajo Bueno, 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 sube la mano con la botella, que le va Siempre me voy a hacer una cobertura, voy a pasar la descarga de día No me voy a dar la descarga de día Hoy, 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 hoy Papá la ceja, que él me da yo Y mi friendo, hoy Siempre me voy, hoy Que eso se salió de control ¡Arriba México, cabrón! ¡Arriba México, cabrón! ¡Arriba México, cabrón!